Más información les damos a conocer que en materia de salud hay varias provincias en las cuales se está registrando y está aumentando los casos posiblemente de chikungunya, por eso las autoridades están trabajando de inmediato junto a la ciudadanía, brigadas de fumigación de inmediato, las fuerzas armadas también han salido a reforzar todo el trabajo todo el trabajo que se realiza en Esmeralda, Manaví, hay personas fallecidas, otras que están bajo observación la ministra de salud destaca que el Ecuador reporta que el Ecuador más de 12.000 casos en comparación con Colombia que lleva más de 250.000 enfermos de chikungunya, en Colombia más de 250.000 chikungunya también está presente en Guayas, además se incontabilizan más de 20.000 casos de dengue clásico en todo el país las autoridades implementan medidas, si le duele el cuerpo no se automedique, si le duele mucho, peor vaya donde el doctor, son las 8.29 El primer caso autóctono, un año después de que se introdujo la enfermedad en nuestra región eso no sucedió con otros países donde tuvieron la introducción de la enfermedad mucho antes en este momento el análisis comparativo se basa en los números Colombia ha reportado más de 280.000 casos de chikungunya nosotros a la fecha reportamos 12.583 casos gracias por ver el里